¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal Simonuca con Mosca. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo utilizar una herramienta que sirve para hacer el nudo del clavito o neynote. Voy a dejar un video, un link acá abajo de cómo hacerlo sin herramienta. Las herramientas, algunas vienen solas, otras vienen por ejemplo en este nipper. Viene con una herramienta para hacer el nudo del clavo y se utiliza de la siguiente manera. Voy a ocupar un pedazo de línea que tengo acá para la demostración. Como les decía, vienen en distintas formas, pero la mayoría de las herramientas para hacer nail knots son de esta forma. Se fijan, tiene un sacado aquí abajo y tiene como una forma de U y funciona o se ocupa así. Voy a cortar un pedazo de amnesia para hacer la demostración. Se coloca la punta de la línea en la herramienta, de esta manera, en la parte donde está la U y por el otro lado, por atrás, también se pasa, ya sea líder o un pedazo de nylon con que van a hacer un D-Loop para utilizar conexiones Loop-to-Loop. Se toma el pedazo de nylon y aprovechando ese espacio que queda abajo, uno empieza a girarlo. Se dan unas seis vueltas, tres, cuatro, cinco, seis. Como pueden apreciar, a ver si esto enfoca ahí, quedan ordenadas. La línea sigue estando acá abajo. El pedazo con que terminé de hacer las vueltas alrededor de la herramienta, ahora lo que tengo que hacer es pasarlo por aquí y tomarlo por la salida. Acá, el truco para que quede bien armado el nudo, es tirar este extremo del nylon con fuerza. Y si se fijan, el nudo queda más o menos desordenado. Con práctica, yo no lo uso mucho, pero con práctica esto usualmente queda bien. Y una vez que queda el nudo ahí, uno lo acomoda con las manos, es que le quedó así como me quedó a mí. No hay un pecado que quede así. Y uno va apretando hasta quedar con el nudo formado. Una vez terminado y apretado el nudo, para dejarlo bien apretado hay que tirar de ambos extremos del nylon, que quede así. Obviamente, cortar el exceso de un lado, cortar el exceso del otro lado. Y en este caso, hacer un pedazo de nylon, lo que yo hago aquí es un Perfection Loop. Y de esta manera, en este Perfection Loop puedo utilizar conexiones Loop-to-Loop para cambiar rápidamente y fácilmente el líder. El otro truquito está en que aquí utilizo amnesia roja. Por lo tanto, esta parte roja de acá me sirve para detectar las tomas cuando pesco con nispa y así evitar el uso de Strike Indicators. Una vez terminado el nudo, es recomendable aplicarse a apagar algún tipo de pegamento no muy rígido. Para asegurar que no se desarme, para que quede más suave y pase cómodamente por las anillas de la caña. Y porque normalmente las líneas de flote, la punta, si no queda bien apretado el nudo, puede que empiece a absorber agua y perdamos la flotabilidad de la punta de la línea. Espero que este video les haya gustado, si les fue útil denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse al canal. Nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!